¡Soy el número 5, Nyser Brokheimer! ¡Soy el número 7, Genos Hazard! ¡Soy el número 11, Beluga J. Herd! ¡Trabajamos para Cronos! ¡Juntos formamos el Escuadrón Élite de Asesinos! ¡El menos! ¡Pongámonos de acuerdo aquí! ¡Nuestro blanco es Creed Diskins, el Jefe de los Apóstoles! ¡Cuando terminemos con él, le estará dando la mano a su creador! ¡Entonces no perdamos tiempo y vayamos por él! ¡Los Asesinos de Negro están en camino! ¿Te refieres al gato negro también? Se refiere a Cronos. Vienen tres números hacia nosotros. La oportunidad perfecta de vencerlos. Estoy tan emocionado que mis músculos se contraen. ¡No! Las cosas son diferentes ahora. No esperaré por ellos otra vez. ¡Soy el número 12, Beluga J. Heria de la pequeña ¡Pongá, Pongá! ¡Soy el número 50, Beluga J. Heria de la pequeña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y la leche tampoco está mal? ¿Saya? Oye, ¿quieres un poco? No, gracias. Es solo que estoy pensando en algo de lo que quería hablarte. ¿De qué? Quería decirte que puedes olvidarte de mí ahora. ¡Saya! ¡No! 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 ¿Qué ocurre, Eve? Train se ha ido. ¿Qué? Parece que se llevó la motocicleta de Udney. Creo saber cómo halló la ubicación de los apóstoles. Bien, señor Máscara. Quiero que me digas dónde están los apóstoles y quiero que me lo digas ahora. ¿A dónde fue Train? ¿Qué le dijiste? ¡Sven! ¡Sven, deja de golpearlo! ¡Tienes que calmarte! ¿Cómo esperas que me calme si uno de nosotros ha desaparecido? ¡No! ¡Ah! ¡Rayos Train! ¡Te he dicho cientos de veces que no lo hagas solo! ¡Juro que si mueres te patearé el trasero hasta la tumba! ¡Precisamente por esto me gusta trabajar solo! Deben ser los apóstoles de la estrella. Realmente se divirtieron en Ciudad Ángeles. Pero eso terminó. No hace falta que se queden parados allí como un muro. Nuestro único blanco aquí es Creed Diskins. No deseamos pelear innecesariamente hoy. Tus ojos traicionan la calma de tu rostro número 5. Lo único que deseas es pelear. Se revela en todo lo que haces. Es una lástima. Pensé que podía jugar al pacifista por una vez. Al parecer lo hice muy mal. Si quieren derrotarnos, tendrán que utilizar todo lo que tengan. No sé quién fue, pero alguien nos subestimó. Es decir, nos recibieron un luchador de sumo. Un chico y una chica. Vamos. Ya me cansé de escucharte, imbécil de mediana edad. Cuida tu boca, niño. ¿Tu madre no te enseñó a hablar con los adultos? Me enfurece que las personas me traten como a un niño. ¿Qué es él? ¿Un tifón? ¿Qué temo? Finalmente te demostraré que no soy un luchador de sumo. Esto es solo un traje de la tierra antigua. Quiero que me recuerdes con una sonrisa. Bien, es hora. Debo mostrarte algo. Ahora mismo. ¿Peleas con el sujeto equivocado? Están realizando movimientos aterradores, pero ya me conocen. No puedo dejar que me opaquen. Claro que me estoy divirtiendo. Pero estamos llegando al punto donde toda tu simpatía se ha agotado y ahora eres solo otro niño malcriado que necesita unas rangadas. ¿Qué te dije sobre llamarme niño? ¡Vamos, vamos! ¡No puede huir! ¡Aquí viene! ¡Beluga! ¡Nezer! ¡Vamos! ¡Rayos! ¡Y uno más! Lo siento, niños Pero tenemos asuntos de adultos que atender Tengo que admitir que tienen una operación decente Vamos Train, te ruego que lo hagas rápido Pero como sea, encuéntrame ¿Qué? ¿Alguien tiene idea de lo que ocurrió aquí? La motocicleta Train no hizo esto, ¿cierto? Es muy sucio, el estilo de Train es más limpio, más profesional Alguien llegó aquí antes que nosotros ¿De veras? Hola ¡Llenos! ¿Cómo pudiste? ¡No me esperen, amigos! ¡No, estaré bien! Espera, ¿a dónde fue Eve? No lo sé Debimos habernos separado ¡Ah! ¡Niser! Eso fue rápido Sentiste la bala antes de dispararle y pudiste esquivarla Pero, si tú eres... La actriz de cine ¡Ah! ¡Echidna Paras! Es uno de los miembros de los apóstoles de la estrella Los dados fueron lanzados ¡Oye! ¡Oye! La hora de la destrucción de Kronos ha llegado ¡Lluvia sangrienta! ¡No puedes escapar! ¡Observa! ¡Hechizo de dragón! ¡No! ¡No puedes escapar! 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 ¡Números no pueden darle a blancos móviles! ¡Ya era hora, Train! Siempre supe que estabas al doblar la esquina Esperando para atacar, para atacar como un buen gato Finalmente has decidido unirte a mí ¿Bien? No te culpo ¡Ni lo sueñes! ¡Ni lo supo! ¡Ni de porta, no has escuro! ¡Ni disque no me, eso yo! ¡De sparkle, men me, si solo mi miedo! ¡ilan de bombas me reposé! ¡ KO. Dime, ¿por qué me necesitas tanto? ¿Por qué no me disparas, Trey? ¿Qué? El viejo Trey no habría parpadeado, habría alado el gatillo y se habría ido. Dentro de Kronos eras diferente, odiabas a todo el mundo y solo creías en ti mismo. Tu único deseo era adquirir verdadera fuerza. Ese es el Trey que conozco, el Trey que necesito. Tú y yo fuimos cortados con la misma tijera, pero tú perdiste el camino. Necesito que vengas conmigo, que regreses de donde estás. ¿Qué? Sí, hazlo ahora. Ala el gatillo y vuélame la cabeza. Conviértete de nuevo en el Trey que conocí también. ¡Trey! ¡Trey! ¡Los venciste! Trey, es mi decisión que me mates. Ningún sacrificio es demasiado si es por ti. Estoy dispuesto a destruir todo para reconstruirte. Ahora dispara. ¡Dispárame! ¡Trey! ¡Charden! ¡Chitna! Pase lo que pase No se interpongan Entre Drain y yo Pero es obvio Que el gato negro no tiene intención de unirse a los opos ¡Silencio! Si dices otra cosa morirás ¡Vinslet! ¡Llenos! No quiero más interrupciones ¡Llenos! No veo a Cristo ¡Llenos! ¡Símpete a mí! ¡Vinslet Walker! Lástima Toda esta confusión mientras tratábamos de estrechar lazos Prometo que nadie más se interpondrá entre nosotros Ahora que todas las distracciones han cesado ¿Qué dices si luchamos hasta que solo quede uno en pie? Drain ¡No lo hagas! ¡No bromeo amigo! ¡Usa esos poderes especiales tuyos y sácanos de aquí! No conozco la historia entre ustedes dos Pero matarlo No regresará a Zaya Diego Dime una razón Aquí está Train El momento de la verdad Escoge un lugar de mi cuerpo Apunta y dispara Cualquier bala Cualquier bala servirá Mátame Tú y yo seremos uno Has tardado mucho tiempo Pero creo que estás listo para el siguiente paso Esa es la mirada que he extrañado tanto Este es el Train Harmet que conozco Ahora hala el gatillo y libera nuestros destinos ¿Qué es eso? Astuto Pensé que me apuntabas a mí Pero apuntabas a los muros del castillo Debemos irnos El castillo va a colapsar Train Vámonos de aquí ¡Vamos, Sven! ¡Tienes que salvarme! De poder hacerlo Lo habría hecho antes No te mates tratando de salvarnos No lo escuches, Eve Sujétame bien Pero no puede ser Train desapareció Me dejó ¿Cómo pudo abandonar su destino? ¿Cómo pudo abandonar su destino? ¡Oh no, Chris! ¡Demonios! 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 ¡Vaya! Tanto lío Y salimos de allí con las manos vacías Sin el agua espirituosa Pobre Jenos Pobre Jenos Bien, dudó que una simple caída mate a uno de los números de Kronos Train, ¿por qué abandonaste tu tan esperada venganza de Krit para salvarnos? ¿Acaso hay un corazón creciendo dentro de ti? ¡Cállate! Solo hice lo que creí correcto en ese momento Tengo una respuesta mejor que esa Ya no eres un eliminador de Kronos Los números están fuera de tu sistema Tal vez Nada de tal vez Y otra cosa ¿Esa dama Saya ¿Era una antigua novia tuya? No era nada de eso ¿Mmm? Era más bien una buena amiga Así que te rechazaron ¿Cierto, Train? Continuará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el próximo episodio ¡Ah! ¡Me encanta ese gato astuto! Puede ser gentil cuando quiere Pero puede volverse feroz Y tiene que hacerlo El solo recordar su rostro Hace que se detenga mi corazón ¡Oh, lo tengo! El día de San Valentín Le pediré que sea mi Valentín ¡Perfecto! Un barredor que está huyendo No debe tener muchas citas Así que dirá que sí Serás mío, señor negro ¡Oh, sí! Todo mío El gato del amor ¡Oh, sí! 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 ¡Oh, sí!